Para tu ciudad y para tu equipo, vamos a ver, todo Veracruz haciendo una muralla y viene Zambeso, el tiro que va directamente a la barrera no prospera la jugada, recentra Jaime, salto Novaretti, no le alcanza, dice que lo movieron en el aire el árbitro dice que no es correcta su impresión y ahora Galece a hacer mucho tiempo a jugar un poquito con el reloj, a que insisto, a que el equipo tome fuerzas, tome aire recupere su posición y bueno, acariciando esta posible victoria, viene lo mejor Querétaro creo que empieza a despertar y bueno, con el riesgo de dejar algunos espacios que Veracruz puede también aprovechar Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión